El turismo de interior podría ser el gran beneficiado de esta crisis y en esa oferta nuestra región tiene mucho que ofrecer. Una iniciativa de Ciudad Real nos anima a buscar, encontrar y disfrutar nuestra escapada favorita. En tiempos de coronavirus el turismo de interior es tentador y ellos lo saben. Han creado una plataforma turística para integrar a todo el sector. Es importante porque a día de hoy somos el único canal centralizado que recoge toda la información del turismo de esta zona y creo que hacemos una gran labor porque creemos que por mucho que se haga nunca es suficiente para promover e incentivar el turismo de la provincia de Ciudad Real. De hecho Ciudad Real tiene mucho que ofrecer. Es la segunda provincia más extensa de España con dos parques nacionales y especialmente diversa naturaleza, historia, cultura, patrimonio o literatura. ¿Y qué mejor forma de darla a conocer? Un concurso a través de redes sociales. Y hemos llegado a tener 350.000 personas alcanzadas que se han hecho eco del concurso, llegando a la final a una repercusión de en torno a los 25.000 votos en pueblos que tenían poblaciones de 160 y 300 habitantes. Se han volcado los 102 municipios de la provincia. Sí, el ganador es Valdemanco de Lesteras. Será la imagen de mi escapada favorita 2020.